Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche de día. Y entramos en un nuevo bloque esta tarde, segunda temporada. Una tarde bárbaro, la verdad que estamos pasando muy bien, divertido, recién tuvimos un poco de lucha. Estuvimos a punto de hacerlo romper a Parabel, pero no pudimos, no se pudo. Me dio miedo en un momento dado, yo pensé que iba a haber, iba a pasar algo. Sí, sí, iba a haber un accidente. Yo también. ¿Cuántas artes, o sea, hablamos de lucha libre y nos pusimos a hablar después nosotros fuera de cámara el tema de las artes marciales? Hay un montón de artes marciales que están de moda hoy. Claro. Exactamente. Bueno, tenemos varios compañeros de nuestro trabajo que realizan artes marciales, todo viene... Artes orientales. Artes orientales, artes marciales orientales. Sí, sí. Shushitsu, este... Shushitsu. Shushitsu. ¡Oligarca! ¡Oligarca! Ahí está la... Bueno, acá todo el mundo se defiende en realidad. ¿Cómo puede? Todo el mundo tiene alguna manera de dependerse. ¿Cómo puede? Acá no hay alguno que le dice cocodrilo al cintiente, así que... ¡No, no! ¡Posta! ¡Pero pota! Por favor. Entremos en las notas musicales, chicos, por favor. Por favor, pongámonos un poco serio. Hay gente que está mirando estos monstruos en la casa, en la familia. ¿Qué va a decir la gente riorando? Está merendando. ¿Qué van a decir los ríos grandes? ¿Qué van a decir los ríos grandes? ¡Qué desagradable eso! ¡Qué desagradable! ¡Por favor! ¡Qué horror! Bien, vamos con las notas musicales, muchachos, vamos. Notas musicales. Bueno, vamos, Cintia, con las notas musicales. Vamos, primero, con las notas musicales. Y tenemos, en este caso, aquí, señor director. Tenemos, en este caso... Ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Chano. Chano. ¡Ven a ver el Chano! Me encanta Chano. Después de haber escuchado... Me encanta Chano. ...carnaval intro y también Nice to meet you, que también es un... Nice to meet you. Parece un arte oriental. Nice to meet you nos viene Chano con... ¿Ese es Nacho? Ese nuevo tema que es... No, esa es... Se llama... Se llama... Para vos. El tema es para vos. Dice que en este video el Chano es casi arrollado por un tren. Eso sale acá en el video. Y bueno, no es que lo arrollen ahí, le arrolló tanto. Es una canción que, bueno, que es de amor, que llora un poco por el amor. Y el video, como te digo, juega con el croma. Que aparece descubierto y revela algunos trucos. Y muestra al Chano en diferentes escenarios. Y así, de esta manera, es como el cantante es atropellado por un tren y arrastrado por una fuerte tormenta. Ahí lo vemos, ves, en las vías del tren. Y tiene algunos problemitas, sí, me parece que sí. Así que este es el nuevo video del Chano, ¿eh? ¿Se levantan de que pase el tren? Y ahí vamos a ver. Mirá, ahí está. No, mirá. No. A ver, a ver, a ver. ¡Chano! ¡Chano! ¡Chano está! Era mentirita. Era mentira. Era mentirita. A ver, poné más fuerte eso, por fa. Dale, gracias, señor. ¿Esto es Chano? ¿Esto es Chano? Es para vos. El tema es para vos. Y las chicas, en este caso, ahí, recién están tranquilas y están enojadas. Las chicas están todo re locas. Porque es un tema que habla del desamor. Se están peleando, le están reprochando algo al Chano. Que le chocaron el auto, le están diciendo. Estás loco, me chocaste el auto. Salame. ¿Todas esas son novias de Chano? No sé. Tiene mucha suerte, ¿no? Son todas esas que fueron novias. ¡Qué barro! Todo es mejor alegrita, ¿eh? No se maltrato, ¿no? Y Chano re preocupado, como siempre. Chano está en la nube nebulosa. Se tira la vía del tren, el chabón relajado y no le importa nada. Chano está en la nebulosa. Bueno, este es el nuevo tema y el nuevo video del Chano. Está en otra dimensión. ¿Eh? Bien. Qué bueno, ¿eh? Ya le... Chicos, les mostré los tres temas de... Hasta ahora les mostré los tres temas nuevos del Chano, ¿eh? Buenísimo. Con nada del intro. Muy guay. Nice to meet you. Y es para vos. Y es para vos. Bueno, y ahora vamos... No, y el de Claramente también lo presentaste. Después del Chano. Ah, el de Claramente también. Muy bien. Salimos del Chano y nos vamos a... Chan Chan. A ver. Nos vamos del Chano y vamos a Luciano Pereira, ¿eh? Que se lleva disco de oro. Mirá vos. Disco de oro para Luciano Pereira. Ahí está el Chano jugando al ajedrez. Ahí está. Mirá, ahí lo tenemos, ¿eh? Por su nuevo disco, La Vida al Viento. Disco de oro para Luciano Pereira por su nuevo disco, La Vida al Viento. Este no es el video de este disco, pero bueno, lo vemos ahí también cantando en vivo. Claro, Luciano Pereira, en vivo. Usted, Claudio, que es este viejo rutero... Todas las manitos vienen arriba, ¿qué? Usted que es viejo rutero de manejar mucho la ruta. ¿Pone esta música así romántica, Luciano Pereira? ¿Le pinta por ahí? Y no era lo mejor para... ¿Romántico? Pero sí, algún Luciano Pereira podía poner. Hay temas lindos. Hay temas lindos, escuchá. Escuchá, estás tranquilo en la ruta. Canta lindo, Luciano Pereira. ¿Qué upo la música? Normalmente cuando manejo la música la pone mi mujer. Y este seguro que está dentro de ahí, ¿no? No, este no, no. ¿Te vas a manejar con Luciano Pereira? No, pero por ahí en una parte recta, tranquilo. Sí, puede ser, puede ser. Le bajás un ojo. Le van así, le vas a hacerlo así. O cuando bajás en una parada y tomás... No, pero te tomás un matecito en alguna parte, bajás, abrís la puerta del auto. ¿Una arjona no clava en la ruta? No, no, dije, haces una parada. Te tomás un matecito y ponés este tema. Ah, sí, sí ha costado la ruta. Sí, nada más lindo que parar en la ruta y escuchar... ¿Una arjona no clavás en la ruta? No, escuchá. Un montaner. Así todo, Luciano Pereira. Amor, poneme Luciano Pereira, que necesito seguir manejando. Luciano Pereira, chicos, así, aunque ustedes lo critiquen, sigue convocando multitudes. Obvio. ¿Dónde se presenta? Hace poquito se presentó en el Grand Rex y tuvo como invitada a Sandra Mianovic. También estuvo tocando con Juanes. Cuando vino Juanes a Argentina, lo hicieron cantar un par de temas con ellos. Y fue este que pasó hace un tiempito en el Grand Rex. Fue el noveno show en el Teatro Porteño. Bueno, que hablamos de este disco que presentó La Vida al Viento. Muy bien. Y además... Volvió después de un tiempo, ¿no, Cintia? Porque estuvo un ser. Sí, estuvo un ser. Tuvo muchos problemas. Salud y eso, sí, sí. Dice, pero no fue la única sorpresa de la noche. Dice, porque durante el transcurso del show, ahí en el Grand Rex... ¿Quién apareció? Luciano recibió del equipo de su discográfica Universal Music el disco de oro por las ventas del álbum La Vida al Viento, como les vengo contando desde el principio. Tenía que ser disco de oro en esta época. Disco de oro. Disco de oro en esta época que todo se chorea de internet. Sí, sí, totalmente. Así que se vende, se vende bien, vende bien. Muy bien, muy bien. Excelente la noticia de Luciano Pará. Les quiero contar que, miren, ¿vieron el detalle este de la camisa con los tiradores? Sí, sí. Quedó muy bien, chicos, ¿eh? Se está empezando a usar... Se está empezando a usar en las fiestas... Lo vi. Camisas. ¿A usted le gustan los tiradores? Me gustan los tiradores, sí. ¿Le gustan los tiradores? ¿Alshaft pasando el camping? Está el polígono. Está el polígono. Me gustan un montón. ¿Le gusta a usted Luciano Pereira como hombre? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Es como mujer? Es idiota. No, es un chico, me parece sencillo, que canta bien. ¿Qué chico? Bien, es un chico sencillo. Bueno, pero está re bien... La definición de Luciano Pereira, este chico sencillo que canta bien. Yo sabía que tenía 40 mil a vos. Excelente. Cambiamos de noticia. Bueno, y así como fue bueno... Entramos con Chano, pasamos por Luciano Pereira y seguimos con... Sí, y así como tuvo su disco de oro Luciano Pereira, este fue un gran año para Marcela Morello. Marcela Morello. No sé si la podemos escuchar a Marcela Morello, pero es muy genial, es muy genial Marcela Morello. Una gran cantante. Es compositora, actriz, música... De Maso. Música, escribe, pone... Todo hace, es productora... Gran año de Marcela Morello dice el título, a ver, cuéntame. Dice, un año para... Marc... Chorió con tema de Marcela Morello usted. Sí, chorió. ¿Qué temas es de Marcela Morello? Ponernos de acuerdo, una y otra vez. ¡Canta en vivo en esta tarde! Atención, Cintia Caliano. No, chicos, estamos escuchando... Una y otra vez. Escuchá, dice que Marcela Morello lanzó su disco y concretó el trámite de adopción de tres hermanitos. Ah, mirá vos, qué bueno. Fue un gran año para Marcela Morello porque sacó este disco los 20 años de Morello. Los 20 años de Morello y adoptó a tres pequeñitos de 4, 6 y 9 años que si bien ya hace tiempo vivían con ella, pudo ser mamá oficialmente adoptando, saliendo los documentos y todo el trámite de adopción. Y se los pelpa, digamos. Exactamente. Este año de Maso se casó después de varios años de estar de novio y en pareja con su actual marido. Se casó, así que sacó su disco, adoptó oficialmente a sus tres niños y además se casó, ¿eh? Qué bueno. Además dice que en lo profesional y en lo personal le está yendo muy bien. 20 años, muchachos. Es mucho 20 años. Es mucho. Sí, 20 años es mucho y 20 años no es nada. Y bueno, esta gran noticia de que, bueno, pudo ser mamá adoptando a estos tres chiquitos. Marcela Morello vino a Ushuaia, vino a Tierra del Fuego a cantar. Sí, vino a Tierra del Fuego a cantar. Pero mi mamá es una gran fanática de Marcela Morello. Le encanta. Viene todos los discos. Sí, estuvo. Aparte canta muy bien, es muy artista, muy cultural. Allí la veíamos en el ciclo, en el estudio, en el ciclo de prueba de la televisión pública donde van los músicos a cantar. Ahí estuvo. Gran ciclo. Ahí estuvo. Gran ciclo. Buenísima la noticia musical del día de hoy. Muy bien. Sí, nos reímos un poco también con el chano, ¿no? Sí, nos reímos un poco. Son malos. Hoy no sé qué pasa. Hoy tenemos un día de esos así. Ya sé, para los 100 programas pueden venirse con tiradores. ¿Qué les parece? Para los 100 programas. ¿Y quién sabe cuántos vamos? ¿Usted sabe que está muy de moda en las fiestas? 89, le clavó. No, 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 no te mueves un chico por favor. Yo el otro día le decía lo mismo, pero me decían que no, que ellos ya sabían. ¿89 programas? ¿89? ¿Cómo? ¿Hacemos 89? ¿Ya podemos anunciar oficialmente el cierre de ciclo de la segunda temporada, se puede decir? Hemos avanzado un montón porque el año pasado hicimos 30. Claro, el año... Este año que hicimos 89. O sea, este año arrancamos más temprano, cada vez arrancamos antes. Vamos a hacer lo posible para venir. El último programa de tiradores y moñitos y todo eso. No, pero lo que le quería destacar es que... Yo elijo a quién le tiro. Escuchame, fue la... Yo elijo a quién le tiro, a quién le pongo la bala y trum. Fue la fiesta de los legislativos, de trabajadores legislativos, ¿se dice? No, no, no. La fiesta de los trabajadores legislativos. De legislatura. Sí, no son legislativos. Qué importante. No, no, no. Judiciales. Judiciales. Perdón, judiciales. No, Laura, ¿eh? No, o sea, la chica. Fue judiciales. ¿Y varios? No, no, no. A ver, chicos, por favor, no me voy a permitir que cuando hablamos, cuando decimos trabajadores legislativos me tiren por la cucaracha que en la legislatura no trabaja nadie, chicos. Por favor. No digas eso, Ramón Villarro. Por favor. Por favor. Por favor, te lo pongo. No me hagan decir esas cosas a mí, por favor. Fue él, ¿eh? No fui yo. Fue él, ¿eh? Bueno, porque... Bueno, cerrame lo musical. No, y que vi las fotos de la gente que estaba en la fiesta y muchos hombres estaban con camisa y tiradores. Vamos a hacer eso para el fin del programa. Me voy a poner tiradores. Me voy a poner tiradores. Vamos a nuestra casa amiga ahí. Obvio, olvídate. Obviamente nos vamos a vestir el día de los tiradores, nos vamos a vestir por Agustino. Obvio, Agustino debe tener los tiradores ahí para esperándolos a ustedes. Por las dudas ya los chiveamos para cuando vayamos a un día. Vamos a hacer eso. Bueno. Listo. Menos 10 casi. Tenemos que ir buscando un corte. ¿Les parece, chicos? Si ustedes no opinan lo contrario, buscamos el último corte para entrar en la recta final de esta tarde, segunda temporada de día jueves, ¿eh? ¡Esa! No se vaya, no se vaya, porque todavía queda un ratito más de esta tarde en vivo para toda la provincia. ¡Ya venimos! ¡Vuelve, po! ¡Me vuelvo, loco! ¡Esa, no! ¡Me vuelvo, loco! ¡Jueves, guerra! ¡Viva, güey! Nuestra piano mantelan con rayo X cirugía.